Kongo, oye, oye Kongo, ton salico e danelo Kongo, e sali a nani Kongo, po e salá Eplelico, sol Kongo, ya makasi, ya poña, oyo, ya lo humo Mbo te, na Bino Balandia, emision na Biso Tolo Belandembo Lelo liso su, un kolo a pesi Biso Ngonga Po to kouta na Biso na Bino Biso to kouta na Banda Kona Bino sans permission E pi Bino bo yamba Biso, kakandengbo yamba Biso Na motemaya Bollingo To, pesaka, mersi na ba oyo ba Soungaka emision po etambo la malamo Lelo, spesialman, to pesi Mbo te na apotre Martin Ndongala Na mbo ka Alman Na vilia Bollong Yende mouto, oyo, a kokisi Voyaj oyo, esi kato zali Na mbo ka oyo toye Ye mouta finanse voyaj Na Biso ya Tolo Belandembo Po to koukako, ya Mbelabino Mokoya ba, beti Ndembo Oyo api, bo sengaki na ngoto Pesi mbo te mingi Matondo na apotre Martin Ndongala Na mbo ka Bollong Na Allmanye To pesaka, pe mersi na ba Misou soupe o ba soungaka Biso, to pesi mbo te Na mbo ka Francia Na Sebo si Kouange Na mbo ka France To pesi mbo te na moukou na troue Na mbo ka France To pesi mbo te na mbo ka Belgique Na Yapolo Kitenge Na mbo ka Belgique Na mbo ka Belgique Et puis tu pesi mbo te na Abega Moussamba Wa Kumpala Na mbo ka Belgique Na mbo ka Angleterre Tu pesi mbo te na Dido Badila Voltaire Tu pesi mbo te na Jacques Mpano Mpano Pe tu pesi mbo te na l'entrepreneur Le jeune entrepreneur Napa Oye wa piye A Sengisarate Kosunga Emission Sans plus tarder Toko Talisa Mando kinabiso na mbo pa Toi Mbilelo Toko Sengaya S'introduire Et puis toko Koubana Emission Nabiso Kakandeng To Salaka Abonnez-vous massivement Parce que Ya boye Etikala Jamek O Zala Sa c'est une première Bo Panza Sengway Emission Bo Tinde La baninga Bo Partager Et puis Bo Rappelez Bo On va S'abonner Bo Emission Nabiso Et Tambola So Bino Bo S'abonner Bo Te Papa Bo Te Merci Merci Ndengye O O Yambi Biso Ndengye On Dimitoyambayona Emission Ndengye Yo Yambi Biso Nam Bo Kana Yo Toko Pesio Merci Toulina Yo Talisa Biso Ndengye Bele Ba Ibio Bele Mabosa Nyo Bele Mususu Pe Balinga Kaba Iba O Iwana Akinda Wap Yazak Ape Kon Ykota Isabiso Kombo Na On Ndengye Basa Ola Kombo Ba Oben Ndengye 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 Basa Ola Fami Pui Nabale Basa Oben Ndengye Sa Ola Bon Na Ebite Wana Siporter Yimano Biso Ba Biso Ndengye Biso Kombo Mingye Apain Ok Ban Yobal Ndengye Atalisi Kombo Nae Biso Mokoto Zwakasiko Mandoki Pot Talisa Bino Namokole Loto Yambeli Bino Ben Basa Ula Lemba Pain Donk Wana Kombo Ndengye Umbi Bimba O Ndengye Bido Natangye Onyon So Mten Mten Benga Ndengye Naime Yambeli Bino La Bazaoula y es el Parcours de la Tali Sabiso. Antes de que nos llamamos, ¿qué te refieres? Si te refieres en la Tali Sabiso, ¿qué te refieres? Bueno, efectivamente, yo creo que es una sorpresa. En mi emisión Oyo, ya sabes que lo compreste, es que yo creo que es una idea genial. Así que, casi todos los días, en Tala Kango, yo creo que me ha hecho un poco de Tika hace 30 o 20 años. de un que sale misión moco tres importan por la Biso y después por la banda que nos habitan a la Sikoyo o Sikoyo o bien que nos vemos en la imagen de la Biso nos vemos en la historia y el fútbol y el fútbol Gracias por ver el ojo por 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 la benedicción sin tardar por el ojo por el ojo por el ojo por el ojo pero antes cuando nos vemos en una toda la hora por el ojo por el ojo que nos vemos en la sasi se le da la paniche por el ojo 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 si nos vemos en la sasi ya casi sí pero vamos a decir si nos vemos en la historia nos vemos primero ¿cómo se llama la Biso es una circunstancia como se va en la circunstancia por el ojo si nos vemos en la zona yo en la zona de la Granjiria pero estamos más pero Bueno, los grupos que están en la zona de la ciudad, en el área 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 de la ciudad, hasta el área de la ciudad. Pero en el área de la ciudad, ya señales que hay algo. No, después ni la vez las 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 las, en el área de la ciudad, y después la gente se ha quedado en la ciudad. Después, la gente se ha quedado, lo que a su madre es esa. Y luego se ha quedado muy bien con la zona, pero lo que nos dicen, quedamos. en la misma forma, si en el equipo no tiene que tener una especialidad, y con el equipo que tiene que tener una especialidad. Bueno, aquí tenemos la memoria de la vida, pero en el equipo que tiene una especialidad, no, creo que tenemos que tener una especialidad, la acción que se llama si es que los tutoriales, la acción de los mayores, etc. Yo creo que se lleva a un gran intermobio, y es un gran intermobio que tenía que solicitarlo en Rwenzori. ¿Pero qué pasó? Yo creo que en el año 80... ¿A partir de los que llamaron a Rwenzori, ¿es que pasó en la licencia? Yo tengo un poco de mémoire. Pero yo tengo un equipo que me gusta. Pero ellos están en el colegio. Pero yo tengo un poco de combo. Pero ellos están en el colegio. A partir de ahora, yo tengo que ir a Ruinsuri. En Ruenzori en 1980, ¿cuál es la división de la primera división de Ruenzori? ¿Cuál es la división de Ruenzori en 1980? ¿Cuál es la división de Ruenzori en 1980? ¿Cuál es la división de Ruenzori? ¿Cuál es la división de Ruenzori? ¿Cuál es la división de Ruenzori? Y eso es que hay gente que se juntan al interno. ¡Ah! Bueno, por lo que nos habíamos, porque me sentí mal en cola. En el sitio de cola, en la base de mi. En la clase de la historia del fútbol, la gente se abandó. En la clase de Ruenzori, en la clase de 4 años. En la clase de la huesa. En la clase de cola. En la clase de cola. En la clase de cola, en la historia del fútbol, en el interno y en el interno. ¡Bien! y yo, en el caso, me dijeron que la gente se va a la gente, en la clase, y luego la gente se va a contactar al presidente de la provincia de Cuba, le presidente de Cuba pensé que si alguien se va a jugar, 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 si alguien se va a jugar en la competición. Yo me pregunto a mi papá. Yo me pregunto a mi papá. Pero yo me pregunto a mi papá muy bien. Y otra vez, quiero agradecer a mi papá. Mi papá es mi papá. Mi papá es mi papá. Y después, yo me digo que es terrible. Y ahora, y a mi papá, y a mi papá. Mi papá es mi papá. Yo me pregunto a mi papá porque es muy apurpado. Los沒 façonos, ellos tienen ab σταajos. Después, tienen la opción. Lo que quieroder. ¡Sven chaos! Día que nosotros estuvimos en la clase. Y nosotros estuvimos en la clase. A partir de ahí, cada vez que contamos más allá de la clase. A los que después están en la clase, y nosotros creábamos todo eso. y en el caso de la presidencia, nosotros estamos en un momento de agradecerles y agradecemos a nosotros y nos han salado por la calle y nos han salado, y nos han salado, pero gracias a Dios, nos han salado. En el caso de la gente, nosotros estamos en un momento que estamos en un momento el total ya preparado ya que todo esto ya que no entranía entonces no sé si no no sé si no no sé si no yo me acuerdo que nos señales que nos estamos bien en Lisbonne en Portugal en Lisbonne para que nos preocupes en todo el mundo y en todo en Lisbonne en Lisbonne y en Basaú en Afandi en Lisbonne en Portugal en électalogamiento porque sí incluso les me 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 ni mi me misery me bit le upcoming en el campeón, que me lo hacía. Y yo también chame en la chameleca. También también me llamé Lupeta, Bueñe Dungu, bebo. Porque ahora tenemos muchas veces que dicen que iría que de fiera la chameleca ¿y qué hacía que me liga de Zumbú? Sí. No, no, era su Copia. No. No era su Copia. No. No era su Copia. Lupeta. Tu es Fue. de la tierra como un espaldón. la gente se conoce a visitar el libro. No hay alguna, no hay alguna. No hay alguna, la pérdida de los médicaments. Los en los años al día, estamos representando cuatro años de la vida, como su papá y estaban en equipo, porque están más allá de la gente. ¿Y tú? ¿Qué es el Emanu? ¿Qué es el Emanu? ¿Y tú? ¿El Emanu? ¿Cuál es el Emanu? ¿Cuál es el Emanu? ¿Cuál es el Emanu? No, el Emanu es facilitar el Emanu. Lo que nos conocemos, es que el Emanu es un gran joueur de la perioda. ¿Quieres 22 jugadores? Un año de 18 y ahora. ¿Puedo tener un Emanu? ¿Cuál es el Emanu? ¿Cuál es el Emanu? ¿Cuál es el Emanu? Muchos lugares. ¿Cuál es el Emanu? En bero el Emanu. En el Emanu. En higi. en el Emanu. En el Emanu. En el Emanu. Y en el Emanu. La gente está en la izquierda, Londra, Tite, Panyanga, Masombo, Sí, sí. Pero en la ciudad de Bogotá, en Bogotá, en Bogotá, en Bogotá, en Bogotá, en Bogotá, en Bogotá. ¿Qué es Bishwe? Mbo. Mbanzambo. Mbanzambo. Correct. How you teach is Bitatحم �á. So for this Aujourd' problem is. For it, in Bogotá, in Bogotá, a Kevanda, my dad. Mi papá, mi papá, mi papá, mi papá, mi papá. Mi papá, mi papá, mi papá. Mi papá, mi papá, mi papá, mi papá. Mi papá, mi papá, mi papá. Mi papá, mi papá. Mi papá. Mi papá, mi papá. Mi papá. Mi papá. Mi papá, mi papá. 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 Así que se termina en el salama y el salama del exterior. Si te as tunería no tener un succerto en el salama y a juventudes. Este sucesso lo hicimos para que yo me guste el sonicó. Así que ahora tienen la cacera, donde salimos de ladanza, conozco de los países que nos van a ir a maravilloso. Casi que tienes un amigo con mi amigo. Como tu eres un amigo? Sí. mas de capacidad es simplemente el piso que era la primera vez que hemos podido hacer eso. Tras un plazo que va a un poco más de capacidad, pero asimil te dices así al manejo. Pero eso está muy bien. Todas las personas que no están en contacto como cualquier persona sin toque se lejones. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Muchas gracias. 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 En la época de los jugadores, en la época de la que todos los entrenamientos se encuentran en un match. En el público se encuentran en un salamaté. Los jugadores se encuentran muy bien, pero yo soy muy faché. Cuando los jugadores se encuentran en un salamaté, se encuentran en un salamaté. Y luego, por mí, los jugadores se encuentran en un equipo. Después de lo que el jugador se encuentran en un salamaté, se encuentran en un salamaté. Cuando los jugadores se encuentran en un salamaté, se encuentran en un salamaté. En un salamaté, en un salamaté. ¿Qué más esta vez? ¿Por qué no se han conocido? No, porque no se han conocido, pero directamente se han conocido. ¿Pero ver si el primer turno se han conocido? ¿Pero ver si el primer turno se han conocido? Bueno, si el primer turno se han conocido, no se han conocido, porque el primer turno se han conocido. Creo que se han telefonado aquí, se han conocido en la gendarmería, como se han conocido, ¿Pero ver si el primer turno está? Yo creo que se han conocido. ¿Se han conocido en comunicación? Sí, porque se han conocido en comunicación. Si se han conocido en comunicación, hay que hacer que lo corregale, pero la gente se cogera en comunicación. ¿Se han conocido en comunicación? Pero es por lo que te llama a alguien si el entrenamiento en la noche. En el aeroporto, en el aeroporto, en el aeroporto, en el aeroporto. En el aeroporto, la entrenamiento de Betana Vita, en el aeroporto. El aeroporto es el aeroporto. Asi que le DAO me cheque se cuenta. Anybody recibido agua. 맨 con su montan o camas. O camas que tambien al placer de agua. También se income. Ya ven, ya ven, ya ven. Después... Ya ven, ya ven. más allá, y ya ven. Ya ven, que las subas de Neist. En el paso, pues lo vamos a esa por. Ya ven, a la nist. Ya ven, a la nist. Ya ven. En este caso, Walter Ferreira se cooperó muy bien con el presidente de Guimarães. El presidente dijo que no, 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 no. Cuando yainstML no supera, no, no, V многasõez. Hay проблема, como hay problema. Es que hay que sama una pregunta. Hasta j savoir que General Francois, se nuestra visita de Guimarães. Sólo hicimos 12 años. en un año pero malgré malgré eso no tienen opción para Jean-François en un año en un año en un año en un año directamente en un año Victoria de Guimarence automáticamente no Vita ni Imana la beneficia que la transfert en un año en un año la beneficia en un año pero Jean-François no Vita no Imana no 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 No. 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 Eso es lo que nos cuido trabajas, a veces. Y luego, a la vez de resolver eso, todos nos cuidos están en la vida. La primera vez en el año, la primera vez en la vida, los cuidos son los cuidos. La cuida es el día de hoy, cuida con la cama. Pero si la cama es fácil, como si les jugaban de la vida. Tienes que saberse lo que es. Como la jugaban aquí, maraix bala mancos adaptados en el fútbol ya agua todo eso que vino tan bon ya que maravilloso titulaire toza guinanifo de la nueva banca no no alias cuban mania cuban porna nana sala qui prepara son equipo de la prensa que pas son équipe obe la Sí, 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 sí. En el campeonato, en el campeonato de la ciudad. El campeonato de la ciudad, los campeonatos de la ciudad. Y me dice, no, no. Y él dice, no, 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 no. Cada vez que la ciudad se acelera, el campeonato de la ciudad se acelera, y nos insistentes de encerrarse. En la ciudad, la ciudad se acelera, Y la ciudad se acelera. Una division. La primera división. ¿Has contactado bien antes? No, no, no. El manager me ha todo. El interésente, hay problemas exámenes, el señor presidente, todo eso. Para que no entiendas. Después, ¿qué es el vache? El gran campeonato. Un gran campeonato. El gran campeonato, el gran campeonato, y ahorrarso más. Los alredes, los entrenadores, ellos también han llegado muy bien. Ellos tienen que hacer actos en la primera división. El gran campeonato. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. en Santos, en Cabo Ngo, hemos discutido mucho con el ministro y todo eso. Pero en estos últimos tiempos... Bueno, la información es muy importante. En Portugal, la información es muy importante. Pero en estos últimos tiempos, los jugadores, como aquí, el mismo día de la match. Los jugadores no pueden viajar. No pueden viajar con la equipe nacional. Pero en la época, los jugadores están en Maroc, el mismo día, los jugadores que están en Maroc, siguen en El Internet y juegudaría impuesto por los mismos tiempos que no tienen una gran equipe. Pero los resultados son solo. Hay que ver la situación. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.